¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A fin te atrapé, esponja! ¡Esta cosa es real, hijo! ¡Esto se va a poner feo! Este será el fin de Wakanda ¿Y ahora qué? ¡Imbécil, te crees muy gracioso! ¡Suscríbete al canal! ¡Murrió de la forma más macha posible! ¡Ahora te voy a tocar la jalea! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? ¡Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, el amor! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Esto se va a poner feo. Me duele, me quema, me lastima. ¿Y usted quién es? ¡Cállate poco, hombre! Ya continuo. ¡Cállate poco, hombre! ¡Cállate poco, hombre!